El caballo de Pancho Villa El caballo de Pancho Villa como caballo Estamos grabando Estamos haciendo un video para televisión Me dolió Que más bonita se llevaba En aquellos campos no quedaba ni una flor No tuvo tiempo de montar en su caballo Con pistola en mano se le echaron de amontón Y un borracho le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Juan se llamaba y Juan Pogaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor Ya las mujeres más bonitas se llevaban Y en aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando Y en las cantinas le corrieron a avisar Cuidate Juan que ya por ahí te anda buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y en las cantinas Y en las cantinas Agüero No tuvo tiempo de montar en su caballo Y borracho le gritaba No tuvo tiempo de montar en su caballo ¿Cuándo una bala atravesó? Hágale a ver Cante la canción No porque toca empezarla desde nuevo Yo no me acuerdo como desde el principio Bueno hágale Mi pecho sin tu amor está vacío Y mis ojos cansados de llorar Como un rosal que marchitó el resfrío Tu corazón y el mío no pueden palpitar Iré contigo a todas partes Como un fantasma en la oscuridad ¿Por qué no puedo dejar de amarte? Te seguiré hasta la eternidad No, eso no me acuerdo Y lo otro lo que dijiste Lo que dijiste después Tus ojos sí Ah, no Pecho La verdad es que cuando era esto se nos dio Mi pecho sin tu amor está vacío Y mis ojos cansados de llorar Como un rosal que marchitó el resfrío Mi corazón y el... Mi corazón y el mío no pueden palpitar La voy a... No, la voy a ver que me la acuerde bien La voy a anotar La voy a anotar La voy a anotar No, la voy a anotar No, la voy a anotar La voy a anotar El día que la enterramos Que la murió el 18 ¿18 de qué? Yo no sé si cumple... El 18 de diciembre murió De 2007 Ya llevo una niña Ya, ahorita entre... Ya estamos en... Estamos en angusti Estamos en angusti Así le digo al cura y así le digo al juez, yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No quiero hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero esperar un poquito, y no meter las cuatro patas de un salón. Se ha de encontrar, mi amor, le digo, pues no podré, mejor me busco por ahí otro querer. Esa es la desgracia, estamos grabando, mi viejo. Mi chino Luisito, hoy mayo ya que como mayo es que cinco hoy es hoy, mayo cinco mayo. ¿Cuánto es doña Lili? Doña Lili hoy que es mayo que? Mayo cuatro. ¿Cuatro o cinco? No, cuatro. ¿Es shifted mil cuatro? Sí. Mayo cuatroo. Mayo cinco de dos mil nueve. Mayo cuatro de desolación. Si me llama que hueé. Grabando aquí con Luisito que está cantando. Y lo bonito es eso, guardar eso para el recuerdo. porque aquí como que no colocan música pero nos toca grabar aquí con voz desde un tétrico hospital donde se llama internado y me enamoré te doy mil besos y tu humedad desprecio te doy caricia y me las paga con dolor ya está comprendo que es un amor comprado porque dejaste mi corazón sangrado en cambio cuando estoy borracho si me acuerdo bien de la de Trump la canto es casi completa y con Caracas también y el chico toca la guitarra ¿cuál? y con Sánchez ojalá si cante la canción de charrasqueado ya tiene cerveza jajaja no yo no canto nada espera que cuándo no pero espera que se toma la otra no más, no más, no más pero venga se toma la otra y nos canta otra canción ya no más, ya no más doña Lilia otra, otra cerveza no y ah Gracias por ver el video.